con quien peleo columna de álvaro ramírez gonzález que sólo muñecos veo decía alias guadaña el sicario jefe de wilbert varela llamado el cabo en la serie el cartel de los sapos y protagonistas de la guerra de carteles más sangrientes que haya vivido el país con más muertos incluso que la de pano escobar en contra del cartel del valle esa brutal guerra por el poder en el valle del coca fue con diego montoya un poderoso y sanguinario narco de tuluá hablan de 2.500 víctimas montoya fue capturado en una de sus fincas en sevilla valle y extraditado a los eeuu huirmer varela alias jabón fue asesinado a quemarropa por su acompañante que recibió en compensación una gruesa suma de dinero mientras se refugiaba en esa guerra en venezuela el protagonista de hoy se llama gustavo petro urrego nuestro presidente bipolar inconstante incumplido malísimo gerente público pésimamente rodeado y reformador de todo lo malo y lo bueno anda muy mal con todo el mundo las cifras de impopularidad llegaron ya al 70 por ciento registro este con el que arrancó su popularidad en día de su posesión hace un poco más de un año sólo que ya pasó un año y se invirtió la cifra en su contra la situación de gobernabilidad que arrancó tan solida como con la gran mayoría de los partidos políticos a su lado está hoy completamente perdida hasta partidos como el verde y el pacto histórico andan hoy fracturados y divididos frente al gobierno de hecho la reforma política de petro la hundió en esencia el partido verde uno de sus incondicionales aliados era todo un embeleco hoy la mayoría del congreso no acompaña a petro esa situación de ingobernabilidad impopularidad atrasó descomunal en la ejecución del presupuesto en los problemas locales y regionales que no dan tregua tienen a petro en una crisis de temperamento brutal y como si le faltara algo a la sopa a su hijo ni con las enfrenta una condena de 30 años por lavado de activos y enriquecimiento ilícito un proceso donde las pruebas abundan y están a la vista de todo el país así las cosas petro ha reaccionado con mucha agresividad y enfrentado a todo lo que encuentra en su camino como un quijote la mancha que terminó peleando con los molinos de viento vaya un partido político ni siquiera el suyo con el que petro no tenga casadas más de peleas y muy amargas sus ministros salen a sombrerazos despreciados por el primer mandatario y lamentando haber aceptado acompañarlo hasta josé antonio campo que era intocable fue separado del cargo en una ventolera del jefe sin consideración alguna fuera perros los medios de comunicación que han visto vivido este caos con características de circo son hoy también rivales de petro los acusa de vendidos y de mal informar los gremios de la producción que no han podido ser más cautos y respetuosos son hoy también víctimas de la rabia y el desprecio presidencial son llamadas de 90 eventos de alto calibre como la asamblea anual de la andy en los que la casa de nariño confirmó la presencia del primer mandatario y nunca apareció sin explicación alguna las fuerzas armadas no sólo fueron brutalmente descabezadas sino expuestas de manera miserable y ruin al fuego enemigo deben hacer presencia en todas las zonas de combate pero en muchos casos se les prohíbe disparar y nunca en la historia de colombia habíamos tenido tantas víctimas del ejército y la policía como ahora y tantos soldados pidiendo la baja y tan baja la solicitud de ingresos a la policía nacional al paso que nos lleva este señor en dos años no tendremos fuerzas armadas con las par y el el n la situación es tan inestable como fracasar no le creen y peor ya no le teme ya les hizo el favor de desmantelar las fuerzas armadas con los gobernadores y alcaldes del país la pelea no para y cada día se aviva más la hoguera el incumplimiento y la falta de apoyo de la nación para las regiones le ganaron el desprecio de todos los gobernantes regionales ya se metió a pelear con nadie bukele el presidente de el salvador que será reelegido por más de un 85 por ciento de la población de ese país y se les robó a petro el liderazgo latinoamericano la acaba también de prender contra javier mi ley líder de la libertad avanza que va a derrotar en la argentina a esos saqueadores de la izquierda que la tienen en la ruina transportadores finqueros artistas empresas contratistas eps fondos privados de pensiones agricultores y muchos otros actores de la economía están de pelea con petro y no hablemos de la banca nacional que petro equivocadamente la quiere igualar con el banco agrario un mal chiste lo que le espera petro a 60 días vista es la derrota monumental de sus poderosos aliados claudia nópez daniel quintero y jorge iván orpina producto de unas pésimas administraciones en bogotá medellín y cali con claudia lópez que lo apoyó después de una traición del mismo petro la pelea no ha tenido un solo día de tregua el metro de bogotá es el detonante y ahora acaba de anunciar que desde españa el partido box de extrema derecha y algunos empresarios lo quieren tumbar de verdad se parece a un quijote o alias guadaña con quien peleó si solo muñecos veo juzguen ustedes